¡Suscríbete al canal! Son de lujo, son un par de diseñadores que a nosotros como paisas, como antioqueños y como colombianos, nos llenan de orgullo, de felicidad y además nos abren los ojos de alegría cada vez que vemos una puesta en escena o una pasarela de estos dos grandes diseñadores que, porque tengo la chaqueta puesta, pero se me pararon los pelos hablando de ellos. Ellos son Andrés Pajón y Felipe Cartagena, los directores creativos de la firma Andrés Pajón. ¡Bienvenidos! Yo creo que un aplauso para comenzar. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, felices. ¡Qué gusto tenerlos por aquí, estar también rodeados nosotros en esta vitrina trendy! ¡Qué dicha empezar hoy sábado a abrir esta vitrina con la presencia de ustedes dos! No, un orgullo estar acá y siempre admirándolos mucho. ¡Ay, muchas gracias! Pues nosotros somos más que admiradores fanáticos. De verdad que estar aquí, pues, en compañía de dos grandes personas que han visto nuestra trayectoria y nos han acompañado siempre, es como estar en casa. Bueno, y ahorita Yair dijo una palabra cuando los presentó a ustedes dos y siento que conecta muchísimo con la esencia de la marca, dijiste invitados de lujo. Y es que cuando uno habla de Felipe Cartagena y Andrés Pajón, necesariamente aparece la palabra lujo en el aire. Sí, porque la firma Andrés Pajón es una firma de diseño colombiano de lujo y eso lo vemos siempre en sus pasarelas, en las imágenes de las fotografías de sus catálogos. Cuando vemos una imagen de esta firma, encontramos que hasta la pieza más mínima es una pieza de lujo. Muy sofisticada. Chicos, ¿qué ha pasado con ustedes este año, este 2020? ¿Y qué ha pasado en estos, en este último mes, dos meses, luego de que cerraron Colombia Moda 2020? Bueno, una aventura. Yo creo que todas las historias que han nacido en estos momentos son únicas. Ha sido una invitación a una pausa que hemos tratado de tomarla de una manera positiva. Hemos tratado de tomarla como un tiempo para nosotros, una manera especial de ver todo. A nivel de empresa, ha implicado incomodarnos, ha implicado salir a buscar nuevas oportunidades. Ha hecho que queramos permanecer con todo nuestro equipo, que la prioridad sean ellos. Hemos tenido que tomar decisiones y creo que celebrar que hoy estamos todos juntos. Aprovecho para saludarlos a todos, a toda mi familia Pajón y Cartagena. No, ha sido una gran experiencia. Ha sido literal empezar a buscar, como decía Pipe, nuevas oportunidades. Y nos llevó a tener nuevas líneas, nuevos productos que más adelante van a conocer todo el mundo. Porque en realidad no es simplemente sentarse en la silla y estar cómodo y saber que uno lo que hace se mueve solo como peces en el agua. Sino también es momento de buscar y de inyectarle nuevas energías a la empresa. Pues yo creo, Beatriz, y ustedes chicos, que más que ese incomodarnos ha sido reacomodarnos. Yo creo que estábamos en el mundo y en la industria de la moda en una posición que en la que ya estábamos muchos muy cómodos. Y nos tocó salir a buscar nuevas oportunidades, nuevas formas de negocios. Y yo creo que eso a lo que nos lleva es a acomodarnos, a reacomodarnos nuevamente, a encontrar otro espacio para nosotros. Yo lo que he visto, y lo dijiste ahorita muy bonito, es a todos. No solamente a ustedes, esto es un momento que nos ha llevado en todas las industrias, en todas las áreas de los negocios, de la moda y de todos los negocios en Colombia y el mundo a encontrar nuevos espacios, nuevos consumidores. A valorar. Yo creo que íbamos a un ritmo tan acelerado, los diseñadores estábamos cada vez más presionados, con unas jornadas cada vez más extensas, con unos calendarios. Andrés y yo en 12 años que llevamos de carrera no sabíamos que era detenernos, observar, disfrutar lo que habíamos hecho. Muchas veces no éramos conscientes de la trayectoria de la marca y de los triunfos de la marca. Total, entonces yo creo que también ha sido poder, no sé, sentirse muy agradecido por estar aquí. Ya han pasado siete meses, acá estamos. Sí. Lo hemos logrado. Es que somos en este momento unos supervivientes, unos sobrevivientes y unos supervivientes, eso da pie para que nosotros desde Vitrina Trendy, desde Telemedellín, a ustedes y a todas las personas que en la industria de la moda y en todas las áreas de las diferentes industrias en Colombia, que en este momento seguimos a flote, los felicitemos a ustedes y a todos y digamos, cojámonos de las manos y sintámonos sobrevivientes y supervivientes. Si no vayamos tan lejos, hace poco nosotros tenemos un grupo con todos los diseñadores de Colombia y en realidad hacemos reuniones y hacemos videollamadas y es muy duro escuchar también muchos colegas decir, cerré cuatro tiendas, cerré cinco tiendas, me tocó despedir 70 empleados, ya no doy más y uno literal estar en pie y darle gracias a Dios porque realmente estamos igual sobreviviendo con todo esto. Entonces yo creo que la oportunidad para que unos surjan también porque hubo muchas empresas y muchos negocios que están nuevos, pero igual también les sirvió a otros para tener como el revolcón y poder surgir de nuevo. De esos 12 años de carrera, digamos que se han logrado grandes aprendizajes, los dos han crecido muchísimo y hemos sido testigos muy orgullosos de esa evolución. ¿Qué significó la puesta en escena, la pasarela del año 2020? Porque fue decir, no nos quedamos quietos, no cerramos nuestro atelier, seguimos adelante, estamos trabajando de maneras distintas, pero además también hacer una puesta en escena y en un lugar tan icónico de la ciudad que habla de arte como es el Museo de Arte Moderno, que yo creo que los define a ustedes dos en su quehacer de una manera muy especial. Fue algo diferente para los dos, creo que todo el mundo estaba como a la segura, todo el mundo tenía su línea más home, la gente iba a hacer su fashion film, todo. Y Pipe y yo siempre somos de los que nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros de diferente que no está haciendo todo el mundo? Apostamos por los desfiles, creo que yo he sido sobre todo el más fijo, que digo que así la tecnología nos esté pisando los talones, así todo, yo creo que el desfile siempre va a ser la emoción grande de una marca y un diseñador. Y dijimos apostémosle al desfile, lo hacemos así, en esta ocasión fue también divertido, porque yo estuve en el back, Pipe estuvo primera vez en primera fila, viendo el desfile porque estaba guiando todo desde afuera y los dos nos sentíamos como un poco extraños, pero igual lo disfrutamos y fue un gran logro. Yo creo que nos sentíamos como unos niños, la actriz estuvo ahí, llevábamos muchos días encerrados, yo creo que a esas alturas todas las personas que estábamos ese día, era la primera vez que estábamos en la calle, entonces imagínate la emoción de poder hacer, estar en el Museo de Arte Moderno era un sueño hecho realidad, era un escenario que teníamos ahí guardadito para cuando llegara nuestro momento en Colombia Moda, hacer un exterior, este es el séptimo año y es la única vez que hemos estado por fuera del recinto, entonces también vivirlo desde el exterior y pues el día estuvo maravilloso, mucho sol, la energía de todo el mundo, yo creo que es el show que más me he disfrutado, fue totalmente diferente. Es que claro, tuvieron la oportunidad de culminar la colección, es decir, desde la creación, desde pensarlo, dibujarlo, trazarlo, cortarlo y llevarlo hasta este punto, fue decir, esto ya coordino totalmente mi colección, como la quiero presentar, y eso tiene que ser, yo que he tenido el placer de trabajar con ustedes en algunos de sus desfiles, sé que les quitaron una carga a otros, la asumieron ustedes y la cumplieron divinamente. Sí, pero te voy a decir que la colección se pensó, se creó sin pensar en un Colombia Moda, nosotros durante tantos días que nos tocó en el atelier, llegábamos a hacer lo que sabemos hacer, entonces la apuesta fue hagamos nuestra colección, hagamos lo que mejor sabemos hacer, este es nuestro ADN, salgamos con pajón, salgamos con lo que es nuestro universo, no mostremos una colección tímida, no mostremos una colección que no sea lo que somos como universo, había algunas piezas de adaptación, había algunas piezas para el hogar, pero Andrés y yo en conversaciones muy íntimas decíamos, ¿qué vamos a hacer? Lo que mejor sabemos hacer, o sea... Lo que los define, lo que les apasiona. Es lo que nos fluye y yo creo que es una colección que nunca vamos a olvidar. Ahí hubo lentejuelas con unos flecos, hubo unos drapeados exquisitos que como se imagina uno una colección pajón, sin esos drapeados y esas caídas que parece que acariciaran el cuerpo de la mujer, y Andrés sonríe y eso me gusta mucho porque quiere decir que está recordando con mucho afecto ese momento. Claro, no, y mira, lo más emotivo creo que fue, nosotros hicimos nuestro lanzamiento de venta online, con este Colombia Moda, y Pipe y yo nos sentábamos y cuando nos tiraban las cifras de qué era lo primero que se había vendido, cuáles eran las piezas que se habían agotado y eran los que eran más formales, o sea, los del universo más de fiesta, y decíamos como, pero en qué momento, y la clienta siempre ha sido fiel a la marca, siempre ha buscado su ADN, y ella simplemente decía, es que la pieza está divina y en algún momento me la voy a poner, es que el mundo no se ha acabado. Entonces, me decía, estoy cansada de ver tanta pijama, de tanta cosa para la casa, ¿por qué no comprarme algo para yo estar en mi casa o simplemente colocarme en otra ocasión? Para soñar. Es que, o sea, hay que también celebrar con las personas que vieron el mundo de una forma tan positiva, tan, hombre, estábamos atravesando por un momento difícil, pero eso no quería decir que teníamos que estar en pijama, ni que teníamos, por supuesto, sí que estar un poco conmovidos, pero no, no tristes todo el día, y la gente que es consumidora de moda, y ya que ustedes están acá, si me equivoco, me corrigen, las personas que son consumidoras de moda no se desligan tan fácil de sus gustos personales y de decir, es que a mí me gusta el lujo, y cuando menciono esto... No me voy a pasar a la chancleta tan fácilmente, perdón que sea tan literal. Y la mujer que es glamurosa es glamurosa. Es glamurosa. En cualquier momento de su día, de su vida, se nace. Y yo quisiera aprovechar este momento, tenerlos a ustedes, que con ustedes nosotros definimos el lujo del diseño colombiano, y preguntarles para las personas que nos están viendo en sus casas, qué definimos nosotros desde Pajón, como lujo, porque yo soy una de las personas que más ha estado en desacuerdo cuando la moda y los creadores ultrajan un poco al consumidor al decirle que una pieza, porque es de lujo, tiene que ser costosa, se tiene que salir de todas las proporciones del dinero, entonces no es para el que no tiene tanto. Mira, yo creo que aquí es relativo el lujo para todo mundo, como para alguien puede ser un lujo un televisor muy grande, para alguien puede ser una pieza, por ejemplo, de seda. ¿A qué va a nosotros? No quiere decir, como decías tú, que tiene que ser el más costoso, y yo puedo decir es lujo. Yo creo que el lujo también va ligado a la experiencia. Puede llegar a un punto de venta donde te atiendan bien, la forma como te empacan todo, literal la ocasión de uso a la cual la tienes, pero nosotros muchas veces lo que más ligamos a la parte del lujo es como a los materiales, o sea, tú puedes comprar poliéster en cualquier parte, pero cuando compras seda es una sensación diferente, ese es el lujo de nuestras clientas. Pero vuelvo y te digo, para otras personas el lujo puede ser ir a comerse un helado, no sé, a determinada parte, como a otra puede ser comer langosta. Yo creo que cada vez que te acercas a comprar algo de una firma colombiana, yo creo que el mayor lujo es poder crear algo que está en tu armario por muchas generaciones. Nosotros hoy en día tenemos clientas que nos buscan y tengo una pieza de cuando ustedes comenzaron hace 12 años y la guardo como un tesoro. Entonces yo creo que cuando una persona compra algo de Andrés Pajón sabe que no es para un momento, sino es para toda la vida. Entonces yo creo que ahí las personas se conectan mucho con eso y nos ha pasado que ya vemos, se la dejé a mi hija, se la heredé a no sé quién. Yo creo que, como dice Andrés, en su proporción, el lujo para todos es muy diferente, pero yo creo que la oportunidad de tener algo especial en tu armario siempre va a ser una oportunidad única. Yo los voy a invitar enseguida a que veamos una nota que hemos preparado aquí en Telemedellín, pero yo quisiera preguntarles a ustedes de esa pasarela que hemos visto algunas imágenes y algunos momentos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de escoger un momento favorito? ¿Es que se han logrado unas imágenes tan especiales, unas fotografías tan evocadoras, esos trajes en movimiento por las escalinatas del Museo de Arte Moderno? ¿Ustedes dos tienen sus piezas favoritas de esa colección o es una herejía lo que les estoy pidiendo? Total, total. ¿Cuál es la tuya? La mía se llama Andrómeda, es un vestido que es todo dorado, pajón dorado, y es todo ceñido, es con unos flecos en la parte de abajo y, no sé, ver a Nati Franco desfilar ese día, yo verla ahí, ver el brillo y ver muchas de las emociones que la gente nos transmite cuando ve nuestros shows, sentirlo, la música, el sex appeal de ellas, pues como que sentí por primera vez lo que la gente siente cuando veo un show de pajón y me conecté mucho con el brillo, que lo amamos. Y para Andrés, ¿cuál fue? Bueno, el vestido de Ruth, yo creo que es un blanco inmaculado que tiene un amarre en la parte del cuello, para mí es simplemente como esa simplicidad, ese glamour del cual siempre queremos como irradiar con nuestra mujer, que siempre decimos que no grita, sino que susurra, y mucha gente tiene como la imagen de que una mujer que le gusta llamar la atención es que tiene que mostrar, no, simplemente la mera actitud de una mujer puede ser muy llamativa, y algo que quisimos como romper y que fue como también el momento preferido de los dos, fue ese cierre con esta pieza que se llama Amazonas en toda la gama de colores diferente, también fue muy emotivo. Nosotros, obviamente Colombia Moja recibe mucha prensa, pero digamos que cuando leíamos la crítica que no es tan positiva y que decían dónde se van a poner eso, pues esas prendas que crean un pajón y Cartagena. Es que la pandemia no se llevó el derecho a soñar. Pues todos decíamos, suficiente se ha llevado la crisis que estamos viviendo como para perder el sabor, como para perder el color, como para perder lo que somos. Hacer lo que no es. Para perder la esencia, porque tenemos que ser lo que no somos. Renunciar. Dedicarnos a la tragedia, no, yo creo que esto es también una invitación a que esto sea una actitud positiva, alegre. Este es un momento que vamos a recordar el resto de nuestras vidas, así que vivámoslo y disfrutémonoslo. Y yo creo sin duda que cualquier crisis, exacto, cualquier crisis y cualquier momento se lleva distinto si uno está vestido de lentejuelas o está acariciado por una seda o no, Jair. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo y una cosa que me parece súper positiva es esa reactivación que hemos tenido, que estamos teniendo, está siendo muy favorecedora para el diseño y para la industria de la moda colombiana, desde los diseñadores, los modelos, las agencias. Esto ha sido muy bonito y yo por eso quiero decir que viva la moda colombiana, que viva este país, su diseño, sus diseñadores, sus modelos, que la industria de la moda colombiana siga de pie, siga firme, siga viva, que nos unamos y salgamos a flote. Y sabes qué, Jair, yo creo que nos ha dejado mucho tener la oportunidad de estar en un grupo con María Luisa Ortiz, Adriana Arboleda, Joana Ortiz, compartir nuestro día a día, apoyarnos de la manera que hemos sentido el grupo de diseñadores en Colombia. Es momento de vestir colombiano, es momento de visitar ese amigo diseñador que tiene una tienda, es momento de vestirse de Colombia. También los invitamos para que vean esta iniciativa que hemos hecho todos los diseñadores colombianos. Síganos, arroba Vistete Colombia y también PAL, que es un proyecto de apoyo local que hemos hecho con mentes increíbles como Andrea Alanda, Camilo Álvarez y muchos más. Entonces yo creo que a la final perder es ganar un poco. Hemos ganado mucho. Total. Chicos, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Vitrina Trendy con nosotros y especialmente por seguir soñando y por seguir defendiendo ese derecho a soñar en nombre de la moda. No, muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por invitarnos y por creer todavía en nuestro talento. Por favor, gracias por seguir de pie. Nosotros creemos perfectamente en ustedes, vuelvo y lo digo, creemos en el diseño colombiano, pero lo que más necesitamos es que todos creamos en nosotros mismos para poder seguir de pie y para poder salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Vitrina Trendy y en el canal Telemedellín. Absolutamente, hay sobras, razones para seguir soñando, para seguir creyendo y para sostener todos los días que todo va a estar bien. Chau! Chau! ¡Gracias!